Hey, muy buenas a todos, ¿qué? Bienvenidos a un nuevo copi... ¿qué? ¿Qué va al frente? ¿Sí, me antorcha? ¿Qué va al frente? ¿Qué ves? No, no lo ves... Nooo... Espera, espera, espera... ¡Ay, parita, el diablo en presencia! Espera... a ver... Mira el Discord... Mira tu... tu Discord... ¿El Discord? Sí, 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 sí... ¡Inconorrea! Espera, ¿está aquí? Literal, está ahí... Pero pues yo no le puedo hacer daño... WTF Está abajo, abajo, arriba... Eres tú que está detectando algo... ¿Qué tienes en el inventario, exactamente? Yo, nada... ¿Segura? No tiene... seguro... No tiene... Ahí, amiga... No tiene... ¿Es algo que te permite... Que te permite ver a través de las paredes o algo parecido? No... 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 Perdí una mochila... Ah, bueno... Con... Cinco... Shulkers... De los chetados... Y un pocorón de cosas más... Bueno, no... Lo único que no perdí fue el Hammer... Quería saber dónde serían esos tipos, ¿sabes? Quisiera saber... ¿Por qué no tienes casco? Hijos de perra... ¿Qué hijos de perra? Ahí está... Creo... Acá... Sí... Acaban de sonar una del epismas de Snape... Espera que voy a... Acabas de pasarlo o no al frente... Espera... Que a veces escucho más... Vale... Me voy a quedar con el casquito... Espera... Eh... Voy a cambiar la música porque... Esto ya debe estar aburriendo... Ahí está... Esa está buena... Bueno... Ahí está... O sea que se sienta algo de fondo... Ese eres tú, ¿no? El que suena a Enderman... Interesante aquí... Está bien... Este también... Andá con un problema de cótrinción... Me queda en un spawn... Es Neider... Güey... Quiero comer sin poner... ¡Uy! ¡Uy! ¡Guy, quiero comer sin poner globo! No te hubieras pegado un espadazo te mando a jugar otro juego ¿Estás curando? ¿Tienes comida? Sí, tengo manzana de las chetas Trae una puerta esperando a lo que entre y le pego ¿Sabes? Normal, hay que estar uno... Antes tienes pelota de meterte acá con el nivel de armadura que vas Adiós, te quiero mucho Adiós, te jajajajaja Uy 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 Yo defiendo, bro ¡Huy enano, huy enano! ¡La mano! ¡La mano! ¡La mano! ¡La mano! ¡La mano! ¡La mano! ¡Enano! A mí no me digas enano. Me escuchas este hijo puto. A su mecha. ¡La mano! ¡La mano! ¡No! ¡La mano! Aguanta, aguanta, perro. Avísame. Por lo menos ella es la entrada. Por cierto, ¿este es mi spawn? ¿Por qué tenía el video setting tan bajo? Ah, claro, mi dimensión Hola, Loon, ¿todo bien? Aquí haciendo directo Para meter algo en el canal, ¿sabes? ¿Puedo? Ah, para Cada segundo que pasa me estoy acercando más a tu casa Vale, pues Si es directo, con copa Pues, pues, pues Loon, me estás tomando la chapa, ¿no? ¡Uf! Una armadura nueva entera en mis manos, ¿sabes? De la mierda que tendría el ENEI encima, ¿sabes? Eh, ¿mis cosas? Ah ¿Tú sellaste o eso que está ahí atrás es un spawn? ¿Cómo es que? Sácate esa mierda, es nether, que se me fueron las cosas al amor bursal Vale, esta es mía Joder, perra No, no sé No sé ¿Sellar? No Es ahí Ataqué mucho yo Esto es fuera Esto es fuera ¿Qué pasará que misterios habrá? No quiero ir a dos por hora de toda la partida, pero ¿Qué pasará que misterios habrá? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hemos estado a la vida? ojo que están apareciendo si no es por ti no me doy cuenta y que paso con el server que estabas tu solo, con tu mundo y va a ser directo después de esto pero me parece que voy a hacer de esto y después de LOL porque resulta ser que están todos los muchachos en el servidor de LOL así que tendría que aprovechar por lo menos para sacar un poco de contenido para sacar visitas no, visita las bolas para que el canal que está tan muerto no muera más que que está muerto bueno, piro ustedes como descararon pegándome cada tanto hay uno que te one shotea bueno, por lo menos no, es que no tenía lo de resistencia acá hay una de fuerza me la voy a tomar tomar por lo culo para que pegue duro macizo contra el piso duro macizo contra el piso me están dando, ¿sabes? también también a ver tampoco se nota mucho la diferencia pero ahí quito un spawn no, sí estoy tratando de limpiar lo más que puedo yo acá hay otra tumba mía, tú hola hola bueno, ¿dónde te maté yo? sí, efectivamente cuando te maté cogiste todo el listo wow necesito un mochilo en serio, no me digas hay tantísima creo que se va a blaguear no es un vicio que nadie se puede ah no, a ver el vicio que no puedo superar yo es subir videos a YouTube al final ay, tan hipócrita limbo el amor el amor de mis suscriptores de mis 60 mil suscriptores ay, tan hipócrita limbo de perro es que le está re contra triple hijo de su madre ¿quieres que me ponga serio y diga la verdad y me ponga a llorar aquí enfrente no, bueno ah, vale tú estás hablando del LOL sí, yo también ah, claro yo pierdo una cantidad de escudos donde caiga encima del LOL me voy a cagar de risa ah, no, es aquí vale, Snyder estoy abajo me metí por un agujero puedes bajar esa es, panita vamos, Tilín a casa, Tilín no, no hagas eso porque aquí se generan muchas de estas porquerías y bueno sí, lo que acabo de pasar ¿no? te generó uno panita tranquila no me convulsiones te convulsiono porque ya sabes cómo funcionan esas cosas te damos la bienvenida a tu chat wow vamos a ver desde cuándo estoy sin leerlo no sé qué estará haciendo no sé qué estará haciendo Wormer está cada rato guanearlo ya guanearlo y si no lo disfruten si no lo disfrutan la cantidad de venino que hay ahí adentro bueno estos fueron en realidad así que me lo voy a quedar esto que les puse las cosas del botanio a los mal agradecidos esto si no lo usaron manda a decir la más que mal agradecidos asquerosos que no entran al servidor les pusieron el botanio y que no hicieran nada conchudos así mismo lo dijo él sí menos mal que estos ya te conocen ¿sabes? no si lo dije por el grupo de whatsapp ah no sí que por cierto me agregaron en ese grupo sí te agregaron un conorre no 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 ay conorre la vida que se quedó yo cuando vi a ser creeper dije gg surrender ay conorre le metieron aquí acá no quedó nada ¿no? quedó había un spawn de creeper al lado un cofre trampas casi le meten hasta la verga ¿qué es tú? ¿hola? ¿quién es? ¿qué es tu papá? ¿qué pasa? ¿quién es? hola mal gusto escuchaste es un poco extraño escucharme conmigo es original un poco ¿a qué sí? mi padre no puede coordinar el WSDE con el ratón así que mucho menos meterse al disco ¿sabes? mira pídala libre para ser lo que quiera dentro de la serie weee más que todo what porque y si van a entrar bueno más o menos que entremos poco porque la verdad muchos nos aburrimos de lo poco que había más que todo yo Ah bueno No, pero Camilo y Panto Todavía no terminaron su casita, ¿sabes? No, boludo, yo siempre la dejaron hacer a medias Ah bueno Eh Eh Fuerte, eh Viene fuerte, viene fuerte Yo lo que sí le voy a echar ganas Y desde mañana es a la 1.18 La versión completa Y la verdad es que le voy a echar muchas ganas Porque es unos cambios Hay unos cambios muy, muy, muy drásticos Es jugar un Minecraft muy distinto Ah, verdad Entonces De eso sí le voy a echar ganitas Eres una mierda Me hiciste saltar de la silla, joven Yo no sabía que había TNT Ay, guno Reháselo, culiar ¿Y mis cosas? Ay no, panita Uy, uy, uy Uy, me parece que vamos a entrar todos a la 1.10 Uy Uy, 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 uy Las cosas vienen ¿Están ahí arriba? ¿Están ahí arriba? Sí, están ahí arriba Uf, panita Qué susto, chaval Rompelada que yo chupo Acá ya tiene las escaleras, huevón Ah, vale Qué susto en el ¿Cómo será que fui de la guiado? Métele, métele ¿Cómo será que fuimos de la guiado? Que este se empezó a reír sin que yo me enterase de lo que estaba pasando, ¿sabes? Sí, voy a usar el poder único como arma Ah Por cierto, Marwur Estás en directo Eeeh Eso Pero habrá alguien que podrán enfrentarlo Imagina meter un strike por copy que flipa Es más, no sé ni qué mierda está escuchando Se me desconectó del chat, ¿en serio? No, no, está bien Se lo escucho súper raro, ¿sabes? Sí, está viendo un video Se me desconectó del chat, ¿en serio? Sí, ese se cual Eeeh 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 ¿Qué te pasa, Nether? Yo pensé que éramos amiguitos Ah, no, perdón Un putazo Oh, no Digo, ¿qué? ¿Se metió alguien más? No Pues hay que... Bueno ¿Lo sacaste tú? No, yo no Ni tengo también esta mierda Acá, acá había... No, no Vamos a hacerse de cuenta que ahí no había nada, ¿vale? No, qué va Porque... No tengo bloques para construir mucho menos espacio en mi inventario Para seguir metiendo por... Bueno, para seguir metiendo porquería, sí Es más, tendría que desalojar Eeeh Eeeh Y el tipo me diera OP, ¿eh? Guiño guiño Esto me la pela 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 Es OP, pedazo de mierda ¿Pero por qué? No ha sido más claro, va a ir a mi casa Ah, ah, cierto Ah, cierto Eh, ok Solo por esta vez, eh Disfrútalo Solo por esta vez, se piro ¿Estás a basura en el server? ¿Qué basura? Nether Pórtate bien, es un buen niño Nether Ni duda, se piro, se puede podrir Ah, a mí me aparece cuando Uy, esto es lo que Una de las cosas que está buscando yo No, eso es Eso me toca ponerlo así porque Como no tengo OP Me toca escribir las coordenadas por Te acabo de meter el OP Sí, por eso Pero como no han tenido el OP Desde el inicio, a mí no me aparece en el YourNameMap Me toca sacar las coordenadas Me encanta cuando me empiezan a romper La armadura, güey Me encanta cuando empiezan a generarse Mil, güey Me encanta cuando me One-shotean estos De generado Tú no estás en la dungeon, ¿no? Espera, 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 güey O sea, te pérate a tu tumba Y te mueres y no reaparezcas No, si se dieron de verde Descarga de la risa, sí Probablemente ¿Cuál será la tumba? La más reciente ¿Qué es decir? Mira la hora No Es que No borré, güey, pues Mira la fecha y la hora No sé si tiene fecha y hora Dos treinta y tres Dos treinta Dos treinta, vas a ver, güey ¿Cómo se llama el cosito ese del Del End? Sí, aquí es Bueno, aquí no es, es más abajo Bueno, sí, es aquí ¿Cómo se llama el cosito del End? La Mouth, la Shulker ¿Se le dice así Shulker en inglés? Shulker Box ¿Para qué quieres una Shulker Box? Para... Pues para crearla ¿Para qué más? Snail, necesito que vengas aquí Te dejes de sacar el cosito creativo ¿Cómo que el creativo Ahí ganaste verga? Snail, me están violando Ven aquí Voy, pera Si estoy haciendo algo Para el inventario, güey Uy Como la guiaste el server Uy Estoy entre mil enemigos Snail ¿Snail? Son trescientos Rubiu Son trescientos Sí, ven aquí Quédemelo juntitos Por favor Sí, sí, sí Espérame un momento Que me estás petando Todo el servidor, hijo Me está costando reaccionar No vas a tapear No seas imbécil Dime cuándo Ya te digo Espera Espera que reaccione el server Vamos servidor Tú puedes Carajo Dale duro Dale duro Serve Serve Pégale al de atrás En cuanto a reacciones Un momento Aguántame Déjalo bajo Yo, pudo Eso sí Y la araña Le tienes que dar Tú Está bien Ya voy Voy, ahora sí Qué pena Vamos Listo, carajo ¿Dónde está? Quién toca darle Hijo Ahí está Venga para acá A ver, carajo Dale, carajo Dale, carajo Dale, carajo Dale, carajo Dale, carajo Tú puedes Dale, carajo Dale, carajo Me castra Que se generen Murciélagos En la tumba Y esqueleto Ni te cuento Te pegaste Hijo Te pegaste Puta Y sigue dando Hay que hay una encima La otra Hijo de Pégame Al esqueleto A mí no Al esqueleto Otro más Te la rompo Te la rompo Te la rompo Dale, dale, carajo Carajo Verga Madre Toma la vamos Para que guardes cosas Y ahorita me la devuelves Disfruta muchacho Olo Verga Ya puedes meter Toda la porquería Que quieras Ya no tienes Resistión De edad Y eres legal Tocando un Silverfish O es que es mi parecer Así No, no es Hay un spawn De Silverfish Por algún lado Yo creo Al de Enderman Hay que dejarlo Creo que ya sé Cuál es Ah, no, está en ese Ah, Silverfish De mierda Y me toca De estar mirando Para abajo Y donde se la invoca Un Enderman Yo me muero Che Güey ¿Por qué? Ahí está Eh, ven Por cierto Vamos para que empieces Con el Ender Ayo Sí Tiene un montón De Ender Pays Pero viene aquí Sí Y minerales ¿Por qué crees No tienes Ni ni ¿Por qué crees Que viene aquí? Tiene que tener Por lo menos Cuatro mil de cada uno ¿Por qué tienes un patitas? Ah, ese me lo hice Pues se está tragando Toda la basura Déjalo, déjalo, déjalo ¿Dónde está ese spawncito De mierda? Ah, no Que es que todo Le pegué a alguien Que no tenía que pegarle Salgaste, ¿no? Bocas palabras Bueno, si quería Ander Maseco Atrás la voz Atrás la voz Sal de ahí Sal de ahí La voz Sal de ahí Creo que la cagamos Al otro lado Al otro lado Pero deja de pegarles Corre, corre Eso, corre No mames En Ender ¿Qué hiciste? ¿Por qué tanta porquería? ¿Qué hiciste? Yo no fui nada A la verga Al inventario Exactamente Esa es la ¿Cuánto te sirve? Ahí ya Dale, carajo Dale Espera, que está El de la porquería No, patita Ponte Ponte potente No, sí Creo que ese patita Ya está más lleno Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, patita Al sirve fino a mí Patita ¿Sabes? Me toca quedarme quieto ¿Sabes? Abre, abre Abreme 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 Ya, ya, ya Estaba quitando el Cada vez menos porquería Y cada vez más porquería Tengo en el inventario No sé cómo hago Una contradicción en sí misma Vale Te odio 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 Bien Y a ti también Vale Tú ven con papi Esto lo dejamos así Esto lo dejamos así Lo dejamos así Y que se vayan generando las señales ¿Cómo le pongo? ¿Cómo le pongo qué? Spawn Junior Listo Vale Si coges todo esto Que a mí ya no me caben las bolsillas Se pone a ser shulker Un momentico ¿Qué shulker? ¿El shulker que te? Yo no tengo Capaz no lo cogió el inglés ¿Qué temor historia? Bueno, ¿de dónde venimos? Ah, acá está Echa las cosas acá A la mano si quieres Ahorita las sacas Más cosas, ¿vale? Echa todo el inventario si quieres ahí O sea, desocupa tu inventario Y échalo ahí Y ya después lo metes en tu casa Exacto ¿Qué hiciste? Bueno Vamos a llegar aquí Llegar aquí Esto déjalo Ney ¿Por qué? ¿Por qué qué? Hola ¡Hola señora! Venga Venga señora ¿Por qué pegan más fuerte estos que los otros? No entiendo Mira la verdad Se me acabaron las manzanas mamadas Toma No, no Tengo manzanas normales Bueno Eso es pura mal Vamos a ver Sí, pero Yo estoy sobreviviendo en base a manzanas Soy bien ecologista Y pobre La mejor razón Para ser ecologista ¿Sabes? ¿Qué ecologista bro? Ecolomizaste la jeta Porque No encuentro más sentido alguno ¿Sabes qué? ¿Sabes qué por un momento Pensé Uy la cagada que me mandé Pero cuando vi que te pegué a ti Dije No, no me va a pegar Si le pegas ni de por qué me va a pegar Y lo miré Lo miré a los ojos Para ver si te interesa Miraste a los ojos y te dijo En esta no sales crack Yo te devuelvo el golpe Por el doble Falta que lo hubiera dicho Están Están bien agresivos Estos bichos Ahí está Había Acabas de salir en un video Acabas de salir en un video O que salió No, aquí salió Acabas de salir ahí en un video Bueno, espero que les haya gustado mucho Dejen un buen like Un beso Un saludo Hasta la próxima Chao